Hay un comité local de salud liderado por el señor Jesús y Acreces Barrales donde él manifiesta que se basa en un informe del Ministerio de Salud en el año 2015 en el año 2015 que dice que el agua no está tratada pero hay que ser claro, aquí está clarito la cuestión dice, agua que no es todavía tratada agua que todavía no ha sido, no ha cumplido su proceso de tratamiento ahí no cumple pero una vez que ya cumple el tratamiento ahí ya están los americanistas de que ahí ya el agua cumple con todos los requisitos y de calidad entonces yo no sé con qué afán, con qué situación, bajo qué parámetro ellos han dicho esta denuncia incluso por simple lógica, aquí está clarito por simple lógica usted dice claramente que son análisis de agua cruda por simple lógica esa agua no tiene ningún tratamiento entonces puede traer cualquier cantidad de contaminantes pero por eso una vez que se cumple el proceso de potabilización de excepción mediante parámetros químicos entonces ahí si ya... ahora ustedes en esta fecha tienen nuevos exámenes que de pronto han evaluado ya esta agua sí, nosotros somos evaluados constantemente y monitoreados constantemente por el gobierno incluso post terremoto tuvimos una visita de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria entonces ellos andaban tomando muestras en todas las... y se cumple con los requisitos, o sea no hay contaminación lo que también recomienda es que se clorice más el agua se ponga más cloro porque está bajo los parámetros de pronto entonces en Ciudad de Buenos Aires se han tomado los correctivos de casa y del caso para que clorara más el agua y vaya con cloro a la... ¿Tuvieron ustedes algún inconveniente con el equipo que clorificaba el agua? sí, parece que estaba descalibrado pero ya el técnico ya tomó los correctivos del caso ya se lo descalibró ya se hicieron los correctivos del caso para que cumpla con los parámetros correspondientes en este caso cuando harán ustedes una nueva evaluación luego que arreglaron el problema del clorímetro ya nosotros estamos monitoreando constantemente incluso para salir de toda duda se ha pedido la partida presupuestaria para que nos realicen también nuestros exámenes con... esto no lo hace cualquiera esto lo hacen laboratorios acreditados acreditados por el mismo gobierno ya tienen la... la policía de realizar estos laboratorios porque una muestra de agua no la puede llevar así no más simplemente tiene que cumplir su parámetro su parámetro de transporte ahora hay otra queja de que había insumos en el gobierno... en el municipio de Jipicapa que no habían sido trasladados a la empresa de agua ¿qué conoce el tema? no, eso... a ver... el asunto es que el año anterior se hizo una gestión de empresa para... por medio del Midui entregarnos un laboratorio químico un laboratorio portátil ¿qué pasa? de que eso traía sus propios insumos químicos pero para... son reactivos en este caso no son insumos químicos para tratamiento de agua eso ahí es parte del proceso entonces eso es lo que está ahí también este... ya hemos solicitado el encargado, delegado a una persona para que él se encargue de... de hacer el seguimiento y parece que quedó para este viernes o lunes entregarnos ya a ese... ese... ¿cómo es ese? ese laboratorio... laboratorio portátil que es de gran ayuda porque con eso tenemos ahí y aspiramos a que todavía los reactivos que contienen no hayan cumplido su vida útil y todavía puedan servirnos para tener más seguridad y mayor monitoreo a la calidad del agua para reacciones en todo caso el tema es de que no son insumos para potabilizar el agua sino que son reactivos para laboratorios claro, son reactivos para laboratorios que esté bien claro no son insumos químicos porque si hubieran sido insumos químicos nosotros ya hace tiempo lo hubiéramos peleado ya porque tanto necesitamos el agua química ¿cómo vamos a permitir que eso esté emoderado? lo que han sido reactivos para reacciones al canal del agua química no son insumos porque eso es diferente